Bienvenidos a esta entrega de Iglesia de Actualidad, en donde vemos todo el acontecer actual en el mundo a través de los ojos de la fe. Yo soy Eugenio, y estoy junto a Millian Reyes Solano, mi queridísimo hermano y sacerdote, Padre Kennedy Rodríguez. Gracias, gracias Eugenio, un saludo también. Siempre una alegría compartir con ustedes. Así es, contentísima. Ustedes saben que, como siempre, le traemos un programazo. Siempre estamos, como todos los días, con la lectura de la semana. Pero estamos en tiempos de elecciones, pero esta vez elecciones extraordinarias. Estamos reponiendo esa elección que se nos fue de las manos en febrero, ahora en marzo. Pero también siguen la palestra todo esto del coronavirus. La Organización Mundial de la Salud finalmente la declaró como pandemia. Y, desde luego, estamos en cuaresma. Todo eso está pasando al mismo tiempo, y aquí, en Iglesia de Actualidad, lo vamos a estar viendo. Vamos a comenzar, Padre, por favor. Claro que sí, vamos a meditar y vamos a escuchar y meditar. La palabra ilumina nuestra vida, nuestra familia, a la sociedad. Está tomada el Evangelio, según San Juan, en el capítulo 4. En aquel tiempo, llegó Jesús a un pueblo de Samaría llamado Sicaro, cerca del campo que dio Jacob a su hijo José. Allí estaba el manantial de Jacob. Jesús, cansado del camino, estaba allí sentado junto al manantial. Era alrededor del mediodía. Llega una mujer de Samaría a sacar agua, y Jesús le dice, Dame de beberme. Sus discípulos se habían ido al pueblo a comprar comida. La samaritana le dice, ¿Cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritano? Porque los judíos no se tratan con los samaritanos. Jesús le contestó, Si conocieras el don de Dios, y quién es el que te pide de beber, le daría tú, y él te daría agua viva. Le pedirías tú, y él te daría agua viva. La mujer le dice, Señor, si no tienes cubo, y el pozo es hondo, ¿De dónde sacas el agua viva? ¿Eres tú más que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, y de él bebieron él, y sus hijos, y sus ganados? Jesús le contestó, El que beba de esta agua vuelve a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le daré, nunca más tendrá sed. El agua que yo le daré se convertirá dentro de él, en un subtidor de agua que salta hasta la vida eterna. La mujer le dice, Señor, dame de esa agua, así no tendré más sed, ni tendré que venir aquí a sacarlo. Veo que tú eres un profeta. Nuestro padre dieron culto en este mundo, y vosotros decís que el sitio donde se debe dar culto, está en Jerusalén. Jesús le dice, Creedme, mujer, se acerca la hora en que ni en este monte, ni en Jerusalén, daréis culto al Padre. Vosotros dais culto a uno que no conocéis. Nosotros adoramos a uno que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero se acerca la hora, ya está aquí, en que los que quieran dar culto verdadero, adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque el Padre desea que le den culto a sí. Dios es espíritu, y los que le dan culto deben hacerlo en espíritu y en verdad. La mujer le dice, sé que vas a venir el Mesías, el Cristo, cuando venga, Él nos lo dirá todo. Jesús le dice, soy yo el que te habla contigo. En aquel pueblo muchos creyeron en Él. Así cuando llegaron a verlo, los samaritanos le rogaban que se quedaran con Él. Y se quedó allí dos días. Todavía creyeron mucho más por su predicación. Y decían a la mujer, ya no creemos por lo que tú dices. Nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que Él es de verdad el salvador del mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ahí podemos ver que la misericordia de Dios no tiene límites, definitivamente. Cómo Jesús le daba la bendición y la oportunidad a esta samaritana. Y eso lo vemos en cada una de las palabras, cada vez que hablamos en la iglesia, que la misericordia de Dios es infinita. Tú sabes que la mayoría de la gente se abstiene de ir a una iglesia o a ir a una celebración eucarística, o lo que sea, porque dice, ah, yo soy muy... Entiendes que el Señor no fue que vino a reservarse para un grupito. Él vino para todos. Y hay que entenderlo también en el contexto, ¿verdad, padre? O sea, en un momento en donde el pueblo de Dios era el único en donde querían a Dios para él, él decía, no, el pueblo de Dios es el mundo, es todo el mundo. Y mira, era lo que usted también mencionaba, que ahora hay otro símbolo también del espíritu, el agua, ¿verdad? Exactamente. ¿La semana pasada cuál era? Decía que vino una luz fuerte del cielo, la transfiguración. La luz, exacto. Ahora es el agua. ¿Hay mucho de donde se creer ahí, padre? Claro, estos evangelios están llenos de una riqueza inmensa. Y la figura de Jesús, como dice Mili, que Jesús se encuentra con esta samaritana. Imagínate tú que en aquellos tiempos también llenos de prejuicios, ya un hombre no podía hablar con una mujer. Entonces van precisamente al pozo. Y en ese pozo se produce esa conversación. Y tú que eres judío, le pides de beber a una samaritana. No saben que los judíos no se tratan, o los samaritanos. Y también hay que ver la historia un poco antes, que los judíos eran como, vamos a llamarle dos ciudades, o dos pueblos. Tenían problemas unos con otros. Sí, había un problema histórico. Exactamente. Entonces, incluso tanto así, que el templo de Jerusalén era el templo mayor, pero los samaritanos como quiera hicieron el templo ahí en Garicín. Y viene Jesucristo y le dice, ya, ni en Jerusalén ni en Garicín, sino en espíritu y en verdad, se ofrece el verdadero culto, la verdadera, vamos a decir, la verdadera conversión. Entonces, ¿qué vemos también? Vemos a un Jesús, que le habla con ternura. Y si vemos más adelante este evangelio, aparece por donde quiere el agua, aparece la figura de Jacob, que le dan ese pozo. También es un pozo muy importante, porque es un desierto donde hay un pozo, una bendición de Dios. ¿Verdad que sí? Entonces, también hay que verlo ahí, porque no nos vamos a quedar nada más en el pozo, allá. Hay que ver también cuántas personas están sedientas de sed, y no vienen al pozo que es Cristo, de aguas limpias, de aguas cristalinas, a la fuente del amor, de la misericordia, de la verdad. Pero mire cómo ella reconoce que él es un profeta, cuando le escucha hablar. Sí. O sea, ahí hay varias cosas del lado del samaritano. Claro. Una, una, de la samaritana, ¿verdad? Una disposición a escuchar, una disposición a reconocer. Y a recibir también, porque ella luego dice, dame de beber, dame de esa agua, para yo no tener que ver ni este pozo. Fíjate que ella todavía no está entendiendo lo que le está diciendo a él. Ella está pensando en que es literalmente un agua que se va a beber, que no le va a dar más sed. Pero, pero está, está enganchada, está curiosa. Y, y el Señor le va revelando poco a poco cuál es su verdadero propósito, su verdadera voluntad, que es algo que trasciende a nuestra sed física. Pero llevándolo ya más al terreno, de la actualidad, ¿no? Sí. del, del vivir. Qué pena que todavía uno ve lo que tú comentabas al principio, de, de gente que se cree, eh, que se cree incapaz, o, o no se cree merecedor, de esa misericordia, porque entiende que, que como tú bien decías al principio, que ha pecado mucho, o, o se siente con muchos complejos también, que lo, que lo, que lo envuelven y lo ciegan, y, 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 y se, y se siente al menos, se siente muy, muy al menos, o también porque no ha recibido esa evangelización con ternura, como decía el Padre, como ella lo recibió, que es tan importante, que cuando uno se acerca a esa persona necesitada, tú lo hagas con ternura, con ternura, para que esa persona no se sienta, esa persona que lo va a recibir, no se sienta juzgado. Claro. ¿Quién es samaritano en el mundo actual? ¿Quién, quién o qué grupo se siente que no puede recibir esa agua de vida eterna? Por ser, por no ser judío, ¿verdad? O sea, por no ser católico, por no ser cristiano, ¿verdad? O sea, en verdad, hoy en día, muy recientemente, muy recientemente, tuvimos una conversación con un amigo que es homosexual. Ese amigo homosexual le llama mucho la atención la fe, le llama muchísimo la atención la religión, y él entiende que él no puede ir a la iglesia porque es homosexual. Él no decía a mi esposa y a mí. Un gran amigo, un tipo con un gran corazón. Un tipo que fuera uno de estos servidores, porque es un tipo de corazón servicial, el más entregado, súper talentoso, inteligente. y él nos decía a nosotros, pero yo no puedo ir con mi novio allá. Y nosotros le estábamos explicando, oye, man, ah, porque me van a mirar mal, decía él. y nosotros le decíamos, oye, pero te van a mirar mal en el supermercado. No se trata de eso. Jesús, la fe, la religión, no se simplifica en la parte sexual tuya. Es integral. la fe, el amor de Dios, el Espíritu Santo, cuando entra en tu vida, entra en toda tu vida. No entra nada más en un aspecto de tu vida. Entra también en tus finanzas, entra también en tus relaciones familiares, en tu trabajo, en tus estudios, en todos tus sueños, en todos tus proyectos. Y sí, es un pecado. No, no, no se lo estábamos tampoco, no se lo estábamos tampoco disfrazando. Sí, es un pecado, pero no, no, no dejes que el enemigo te engañe, diciendo, declarándote indigno, porque tú has dicho pecado. Nada más que el tuyo se nota más, pero yo también tengo mi pecado. Y yo sigo yendo a la iglesia, yo sigo yendo. Quizá otra gente, quizá sea un straight, una persona heterosexual, pero es mujeriego. Sí. O un cleptómano. Es el mismo pecado. Lo que, con el tema de la cleptomanía, nosotros le terminamos concluyendo, el cleptómano puede ir a la iglesia, lo que no puede estar robando. Sí. ¿Entendiendo? O sea, ya es un poco diferente. Pero tú sabes una cosa, y disculpe que le interrumpa, la sociedad, Es un tema complejo. La sociedad también, Pero son samaritanos. La sociedad también, le ha enseñado al homosexual, que no debe de ir a la iglesia. Eso es lo que ellos sienten. Porque la sociedad, A veces nosotros mismos, los católicos. Es que muchas veces. Pero la sociedad, no es católica, una gran parte. Ok, ok. Entiende, cuando digo la sociedad, me refiero al ser humano. Por eso el Papa, por eso el Papa Francisco, está ahora hablando mucho, de que la iglesia, es un hospital. Claro. Porque ahí van todos los enfermos. Por eso que vamos, los enfermos. Porque necesitamos. El mismo Jesús ha dicho, no he venido a buscar los sanos, sino a los enfermos. No he venido a buscar los justos, sino a los pecadores. La iglesia también es para los pecadores. Para ver, ahí entonces escuchan el evangelio, y se convierte. Así es. Para eso es la iglesia. Así es. Para que puedan cambiar. Pero si no escuchan, ¿cómo se van a convertir? Claro. Y tienen que ir a donde están. Tienen que ir. Tienen que ir al pozo. Al pozo. Al pozo. Al pozo de agua viva. Ese encuentro con Jesús, la samaritana no lo tuvo en su casa. Sí. Lo tuvo en el pozo. Señores, con esto, vamos a una pausa, y en breve continuamos con más, aquí en Inglés y Actualidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!